Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este treinta y uno de agosto del dos mil once. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea para despedir este octavo mes del año bien informado. Y le comento que a partir de mañana, 1 de septiembre, va a pasar el programa de ordenamiento vehicular que contempla, además de nuevas placas, la incorporación de un chip de seguridad, los cuales serán completamente gratuitos, dijo el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Antonio Manzur Beltrán, mencionó que alrededor de un millón trescientos mil vehículos deberán de cumplir con este trámite obligatorio, que no representará ningún costo para el bolsillo de los veracruzanos. Al participar en la inauguración del cuarto Encuentro Internacional de Educación Artística, la alcaldesa Carolina Gudiño Corro dio la bienvenida a las delegaciones de Canadá, Alemania y Francia, así como de 15 entidades de México, y destacó la importancia de la ciudad a 492 años de su fundación, un referente cultural no solo de Veracruz, sino del país. Y el día de hoy, la verdad, nos da mucho gusto el que se realice este encuentro muy importante, además internacional, con la presencia, como les decía, de invitados de Francia, de Alemania, que estarán impartiendo conferencias magistrales, además de los talleres que estarán realizando de manera conjunta con el gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, y de esta forma sumar esfuerzos también con las asociaciones civiles de cultura. Además reiteró la determinación en el sentido de festejar la ceremonia del grito de independencia en los términos conocidos años anteriores en el Zócalo de la ciudad. Durante el cuarto encuentro internacional de educación artística se tiene la participación de países como Francia, Canadá y Estados Unidos, donde se va a reflexionar sobre los modelos educativos en las enseñanzas del arte, anunció el director del IVEC, Félix Báez Jorge. Creemos que esto puede servir para que aquellos estados que están pensando, por ejemplo, en implantar su bachillerato en artes, que es un reclamo social, puedan abrevar en estas reflexiones para desarrollar estos proyectos. Es una reflexión sobre los logros, los problemas, cuáles son los consensos y cuáles son los grandes disensos en cuanto a la educación artística. Durante la inauguración de este cuarto evento internacional de educación artística que se realiza en el Teatro Francisco Javier Clavijero del Puerto de Veracruz, este presidente Harry Grappa Guzmán, subsecretario de Turismo Estatal, Félix Báez Jorge, director del IVEC, y Humberto Chávez Mayor, director adjunto del Centro Nacional de las Artes, quien mencionó que se deben revisar los modelos de educación artística en los diferentes niveles con el fin de que se acoplen a las necesidades actuales sociales. Si hay que revisar el modelo de educación artística en diferentes niveles con el fin de que se acople a las necesidades actuales sociales, pero eso siempre habrá que estar modificando el modelo de educación. Siempre, es necesario. Es necesario porque la educación cambia de acuerdo con la cultura. Este sábado, más de 130 prestadores de servicios turísticos de la Universidad de Veracruz-Boca del Río serán certificados como prestadores capacitados para atender turismo de convenciones, anunció el subsecretario de Turismo del Estado, Harry Grappa. La sede será el World Trade Center de Boca del Río. El señor gobernador, a través de la Secretaría de Turismo, nos ha pedido hacer este programa de certificación, lo cual nos va a poner a posicionar a Veracruz como un destino, además de competitivo, capacitado. A los prestadores de servicios turísticos, hasta ahorita tenemos registrados 130 hasta el día de hoy, pero el registro se cierra mañana. ¿En qué reglamento tienen de cumplir? No hay requisitos que cumplir, es todo aquel prestador de servicios turísticos que quiera participar y que quiera capacitar. Debido a que el 50% de los comerciantes establecidos al margen del río Papalbao llegan a ser reubicados dentro del proyecto de remodelación del Madrelecón de Tlacotalpan, el alcalde Hilario Villegas Sosa aseguró que se podría perder alrededor de 57 millones de pesos que Conaculta hace entrega para la reconstrucción de la ciudad y aseguró que este año le corresponden 40 millones de pesos al municipio de Tlacotalpan, de los cuales 17 millones de pesos corresponden a ejercicios anteriores, que hace un monto de 57 millones de pesos. Con la finalidad de que maestros, alumnos y personal administrativo de las escuelas tenga conocimiento de cómo reaccionar en una situación de riesgo, el director de Educación del Ayuntamiento de Boca del Río, Carlos Rodríguez Pitalúa, informó que el próximo viernes se pondrá en marcha el programa Educar para Prevenir Riesgos. De entrada visitarán todas las escuelas para detectar áreas de riesgo y que sea el personal de Protección Civil quien capacite y adiestre y dejarles una tarea a los padres de familia, niños y maestros para identificarlos y corregirlos. Al señalar que para arreglar todos los hundimientos que han ocasionado las lluvias en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, se requiere de 80 millones de pesos, el titular del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, José Ruiz Carmona, afirmó que pese a ello se atiende esa problemática. El funcionario confirmó que a la fecha el SAS ha reparado más de 350 hundimientos, pero desgraciadamente de dos meses para acá se han formado otros 200 hundimientos más y comentó que las lluvias solo han ocasionado encharcamientos, algunos de ellos severos, sin ocasionar problemas de inundaciones. Y en información nacional, a decir de David Calderón, autor del libro ¿Dónde está mi maestro? En información de la Organización Mexicanos Primero, cada trimestre los profesores que toman comisiones temporales para dejar sus cargos cuestan al erario 855 millones de pesos. Esta cifra es el resultado de los 708 millones de pesos gastados durante ese plazo, que se suman a los salarios que se pagan a los suplentes o interinos, lo cual suma 855 millones. Esto equivale a 21 mil grupos sin maestros con un sustituto improvisado. El día de ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la publicación de nuevos cables diplomáticos estadounidenses por parte de la organización Wikileaks pone en riesgo a las personas que se mencionan en los documentos, mientras el sitio al parecer enfrenta un ciberataque. Wikileaks difundió en los últimos días 134 mil cables filtrados de la diplomacia estadounidense en los que, al contrario de lo que venía haciendo con las divulgaciones anteriores, deja al descubierto la identidad de fuentes protegidas, señaló la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nulan. La longitud de la red nacional carretera aumentó 4.568 kilómetros en los primeros cinco años de esta administración, muy por debajo del crecimiento que tuvo durante el mismo periodo en los sexenios de Ernesto Cedillo y Vicente Fox, que sumaron 23.119 y 25.791 kilómetros a la red de forma respectiva. El aumento en la longitud de la red nacional que se observó durante el periodo 2007-2011 equivale a cuatro carreteras como las que unen a la Ciudad de México con Monterrey. Tomo Nobu Shimizu arrebató en Tokio al mexicano Hugo Cázares el cetro mundial del peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. El japonés ganó a los puntos. Dos jueces puntaron 115-113 y 115-113 a favor del aspirante, mientras que los otros dos otorgaron 115-114 a favor del mexicano de 33 años. que se mostró sorprendido por la decisión. Shimizu tiene un récord balance de 19 victorias, nueve por knockout, dos derrotas y un empate y Cázares acumula 35 triunfos, 25 antes del límite, siete combates perdidos y dos nulos. La originalidad de Lady Gaga ha quedado en entredicho y aunque su imagen y la propuesta de la cantante suelen impactar, en últimas fechas también han generado dudas, además de ser señalada por plagiar el tema Judas durante su presentación de los MTV Video Music Awards, presentó un show a decir de Kelly Osborne, muy similar al presentado en los años 80 por Annie Lennox. En su cuenta de Twitter, la hija de Ossie Osborne escribió que le había fascinado la presentación de Gaga, pero después comentó Amo a Gaga, pero me gustaría que empezara a dar el crédito como se debe. Y mire usted, científicos chinos proponen desviar la órbita de meteoros que pasan cerca de la Tierra para atraerlos, capturarlos, estudiarlos e incluso explotar sus recursos minerales. Hesi Baojin y sus colegas de la Universidad de Singhua en Beijing identificaron varios cuerpos que podrían ser fácilmente traídos a la órbita terrestre e identificaron un método para ello. Luego de analizar el cometa Oterna que circunda Júpiter, en 1936 Oterna fue capturado por la fuerza gravitatoria del gigante gaseoso durante dos años, después fue lanzado de nuevo hacia el espacio. Es todo por hoy, nos vamos, recuerden que mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!